con el hasta fuerza fuerza nil ya son las 11 de la mañana con 8 minutos y aquí tenemos la luna en el día así la podemos cantar si usted la pueden observar allí borrosa ok la luna en la parte superior saludando a todo el colectivo del museo por parte si lo ve a pilar a mi regifo a kevin a richi a maría a cristian isabel agrícoló sara solarte andreas y a mí dice el humano con esta espectacular vista de la luna a estas horas de la mañana ya para el mediodía de este martes 29 de julio 24 después de hacer ejercicio nos encontramos con esta luna en medio de temperatura de 29 grados centígrados acá en la montaña mágica de sinoé con el hasta fuerza fuerza nil desde este espacio de la comuna 20 de santiago de cali más conocida como la montaña mágica de sinoé volvemos otra vez con la luna a estas horas de la mañana y acercándonos al mediodía a ver si la podemos cantar a ver si ustedes la ven allí la luna luneja saludo para todo el colectivo del museo popular de sinoé cali colombia sur américa saludo para richi para apu los jóvenes